¡Suscríbete! Pancas, dijeron a Agreement Algarandia, la gente de PANDA y por supuesto lo que se está haciendo, la voz. Estarte del bajo, fumar batería, la vida y favored. Somos 13 PANDA, S simulate. ¡Ah! Con 13 PANDA y por supuesto el número de las de las de PANDA. Bastante bien, muy bien, muy bien. Estuvo este, pero si bien. ¿Aquí a ver las fotografías? ¿Aquí a ver las fotografías? Pues presentamos ahorita todas las canciones que vienen en el primer EP de la banda. Algunas ya han estado sonando en Soundcloud, en algunas canciones de internet. Bueno, básicamente todas las canciones que vienen en el EP que estamos ahorita proporcionando y se llama el de Feliz Fierro. Ok, perfecto. ¿Presentaciones fechas? Invítenos a algún lugar. Pues aparte de hoy, vamos a estar tocando el próximo 28 de este mes. Tenemos otra tocada en Lanzvan. Están por confirmarse en UNAD y probablemente también el 31. Está bien, sí que se nos viene fecha en el Día de Muertos, que nos queda muy bien para el nombre de la banda. Y el 6 de noviembre les vamos a presentar el disco, pero en el foro que está. Ok, en el foro que nos está muy bien, por supuesto, se les hace a la oficina también la forma de los dos, para sus redes gráficos. Igual, en esta lista ya más a detalles, listos, planchas, de todo, aquí se habla de todo. Y por supuesto, ¿dónde nos puedes publicar? ¿Renas sociales? Bueno, en redes sociales, en Facebook, como tres pantalones pop, en YouTube, Instagram, Twitter, y principalmente SoundCloud, pero ahí nos trae igual como tres pantalones pop. Ok, ok. ¿Alguna que quieran añadir, ok? Pues que sigan apoyando a todas las bandas emergentes. Damos gracias a Pasha y a Donari, los espacios para tocar, para ganar a conocer nuestra propuesta. Y que se nos da que les guste y que apoyen al foro. Claro, claro, y por supuesto, aquí tienen a Bumpy. Estamos con Z Producciones, todo arroz, todo mudo en Pasha, todo arroz en el tráfico. En unos momentos más estaremos entregando algunos reconocimientos de parte de nosotros. Yeah, por supuesto, aquí por los otros de Cresta, fantasma. ¡Uh! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias!